Y hola muy buenas tortuguitas, todos y todas bienvenidos y bienvenidos una vez más a mi canal Como veis estamos aquí en Minecraft, estamos en el mapa de aventuras hecho por Patonam Llamado The Walking Dead World, versión española traducido por mi Y vamos a seguir por aquí, que ya veis lo dejamos justamente aquí cuando íbamos a entrar en Atlanta Y a ver que nos depara este capítulo Bueno ya sabéis, tenemos que seguir la sangre, pasamos un poquito el tutorial Y vamos a ver para donde tenemos que ir, vale tenemos aquí el tanque Sigo diciendo que he hecho de menos por aquí spawners de zombies a saco O sea que salgan zombies hasta debajo de las piedras Ah que bien, o sea si le doy y sale una flecha Debería ir directamente al tanque, pero voy a investigar un poquito porque esto no lo he investigado Me supongo que tendré que dejar mi caballo desgraciadamente con lo que me mola ir con mi caballo Bueno ya veis que está todo tapeado La ciudad pues bueno, ya veis que son edificios sin rellenar por dentro Son edificios vacíos, más que nada la estructura La verdad que, bueno como ya os comenté, esto más que ser una serie Digamos que es más un vídeo un poquito tutorial Y mientras para que veis como está el mapa y tal, vamos lo que hay en el mapa Bueno como veis yo creo que faltan bastantes cositas Hay cosas que están bastante bien hechas Otras que faltan, esta terracita por ejemplo está bastante bien Pero yo por ejemplo pues había metido contenido a las casas Me las había currado un poquito más Porque como veis mucho curro no es que haya tenido la ciudad Hay zonas bastante repletas Bueno repletas, digamos decoradas Esta por ejemplo, pues bueno tiene una decoración simple Vale, 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 no me meto, tranquilo Pero luego te encuentras con otras como las de aquí Que no tienen absolutamente nada y se hace bastante raro Pero bueno, como la sangre me dice por lo que veo que tengo que subir al tanque Pues vamos a subirnos al tanque Por cierto vamos a pasar algo aquí, no hay nada, vale Espérame aquí caballo Te voy a llamar Grouchito No me digas por qué, pero te voy a llamar Grouchito Y como no me fío porque esto es la serie Había un zombie dentro Uy, y encima se hace de noche, ¿sabes? ¿Qué tenemos aquí? 12 flechas, vale, no está nada mal Si yo hago esto ¡Hostia! ¿En serio? ¿Solo era eso? Pues vaya Me esperaba algo más catastrófico Vale Pues hala Grouchito Vente conmigo Vámonos Vamos a seguir la sangre a ver hasta dónde nos lleva Bueno, vamos a aprovechar a ver un poquito así la ciudad Bueno, para un modo historia la verdad que no está nada mal el mapa, aún así Pero ya sabéis que o yo soy demasiado exigente Bueno, ya veis que llega hasta ahí la autopista Bueno, lo que voy diciendo es que o yo soy demasiado exigente Que seguramente sea eso Que aunque sea un mapa de aventuras me gusta que esté currado Que no digo que este no esté currado Está bastante currado, sobre todo en el tema historia Según va avanzando Como ya os dije en el anterior capítulo Eh, vais a ver que va bastante bien Pero No sé Como que le faltan bastantes detalles para mi gusto Bueno, estas flechas las hice yo Bueno, también os lo comenté en el anterior capítulo De que yo he estado modificando algunas cosas del mapa Para que queden más claras Bueno, ya veis La verdad que no entiendo que pintan estas tres casitas aquí Pero bueno O sea, estás en una ciudad que supuestamente es Atlante Que tiene que estar todo edificios altos y tal Y me metes aquí esas casitas y luego estás aquí Pero bueno Cosas Raras Que bueno, Patonam sabrá lo que hizo en su día Que lo he dicho Yo creo que el chaval La verdad que ha hecho un grandísimo trabajo En lo que se refiere a historia Creo que me tengo que despedir de ti, Grouchito Lo siento, tío Ha sido un placer venir desde la granja hasta aquí contigo Disfruta de lo que te quede de vida Y que no te maten los zombies Nos veremos pronto Fiel amigo Mírale que majo Cómo se despide de mí Y bueno, con lo que iba diciendo Que la verdad que Por ejemplo esto Pues joder Yo creo que le falta algo O sea, un poquito más de decoración Algo más de miedo Yo igual es que tengo una mente muy Muy cabrona Y yo habría metido zombies por todos los sitios Vale, segundo objetivo Y este es primer objetivo Vamos a ver qué nos dice el primer objetivo Que el primer objetivo nos dice lo siguiente Presiona el botón No me gusta nada Pero bueno Zombies, posala Yo voy a seguir dándole ¿Por qué? Porque soy así Hay poca acción en el mapa Y creo que es hora de meter un poco de acción Que yo sufra Que os reéis de mí un poco En serio ¿Cuánto queda por salir? Todos esos, posala Venga Es por darle emoción Tranquilos Ya sé que Que esta parte igual No os mola mucho Pero En breve os va a empezar a molar Cuando todos los zombies Que están aquí fuera Vengan a por mí Porque va a ser algo Ahora vamos Súper divertido Ah ya Pues aún quedan zombies Y sí Me voy a quedar así Hasta que salgan todos Ya podéis perdonarme Pero hasta que Hasta que no hagan spawn todos No paro Es que si no me aburro Yo no sé vosotros Pero El tutorial ha estado bien Que digamos que hasta Atlanta El tutorial ya se tenía que haber terminado La verdad que me estoy aburriendo un poquito Luego me voy a arrepentir más adelante Que ya lo iréis viendo poquito a poco De por qué estoy diciendo que me voy a arrepentir Pero bueno Y poquito a poco Pues también Voy a ir valorando un poquito el mapa Lo que yo creo que cambiaría Lo que habría metido yo Que seguramente lo meta en el mapa Que está haciendo con Ed Y bueno Esas cositas Mírales que majos Mírales que de ellos ¿Qué? Yo pienso que pasa No tenemos mucho tiempo Será mejor que encontremos Como si hubiera la azotea Sí Pero la verdad que ¿En serio? Ha spawnado un mini zombie Con un pollo Ahora la putada es que esto no se abra Porque molaría que estuviera abierto Para que vayan los zombies Pero ya veis que Recrea un poquito esto La tienda Bueno La tienda de ropa Donde Al final Se encuentra rico Con el resto de supervivientes Primero voy a coger este cofre Vale Vamos a coger el mapa Vamos a coger las placas Bueno Nos dan una buena pechera Que bueno Ya tenemos una Pero bueno Vamos a ordenar esto Un poquito mejor Ya sabéis que los mapas No hacen mucha falta Y menos falta hace Cuando está traduciendo el mapa Y más o menos me lo sé Ya sé que es jugar con ventaja Y que no debería decirlo Pero oye Es lo que hay Ya lo siento Bueno Vamos a coger el libro Vamos a leer las instrucciones Que nos dicen Encontraste las llaves Que abren las puertas de abajo Ponlas a las puertas Y escapa al campamento Vale O sea que las llaves Son las placas de presión Vamos a ver que nos dice aquí El amiguete No sé por qué Creo que este es el hermano De Daryl Merle Creo que se llamaba Vale sí Merle Bueno Amigo Sí Libérame Lo puse mal En vez de libérame He puesto libreame Pero bueno A ver Por favor Póngelo otra vez Amigo Libérame por lo que más quieras Rick Esa decisión no depende de mí Depende de Tidog Bueno Tidog es el El que tenía Supuestamente la llave Vamos a ver Que hay aquí dentro Porque no sé si hay algo Me supongo que sí Vale Pues no No hay nada Pero bueno Pues habrá que bajar Habrá que poner las llaves Que bueno Ya veis que no vamos a tener Ni un solo problema Para poner las llaves Que son las placas de presión E irnos al campamento Que ya la cosa Pues se va a empezar a poner Bastante interesante Os va a empezar a gustar A partir de ahora más Digamos que el primero Pues como ya os dije Era un tutorial Este más o menos Digamos un poquito más De lo mismo Y a partir de ahora Digamos que empieza también Un poquito la acción Encuentra la llave Ahora sabréis Por qué digo que empieza la acción Lo malo es eso Que solo spawnea uno Cuando tiene que spawnear 20.000 Se me hace aburrido Vale Y encima los que spawnean Aquí abajo Se están matando solos Bueno Se están matando solos Se están muriendo solos Por lo tanto Como comprendéis Se hace bastante facilito esto Pero bueno Lo vamos a hacer Y encuentro la segunda llave Que como veis es esta Y aparecemos en la parte de atrás Y nos tenemos que meter Aquí Que me supongo Que esta es la placa Que nos lleva Ahora mismo al campamento Que ahora espero Que no se me pete Y efectivamente Creo que hemos llegado ya Al campamento Bueno Las placas de presión Creo que son para ponerlo de día Ya sabéis Sigue la sangre Pero supuestamente Este es el campamento Las caravanas Objetivo final Yo también pensé lo mismo Cuando vi objetivo final Tan pronto Pero tranquilos La historia da para mucho Y lo que no es mucho Bueno Un momentín Con vuestro permiso Estoy mirando una cosita Por el móvil Que me han enviado Bueno Ya estamos aquí Vamos a coger la caña de pescar Otro mapa Otra llave Vamos a ver Las instrucciones Que bueno Las instrucciones Dicen lo siguiente Ha llegado al campamento Junto a los demás supervivientes Lor y Carl Están aquí Ve al río a pescar Y luego ve a la caravana Vale Vamos a ello Voy a dejar la montura Porque no me sirve nada Voy a dejar los arcos Voy a quedar solo Con los dos encantados Voy a dejar también Estas espadas Porque ya tengo dos de diamantes Para que quiero más Voy a dejar hasta los mapas Bueno La caña de pescar La vamos a necesitar ahora Vamos a dejar aquí Esto Y bueno Por lo demás Creo que no No vamos a necesitar Nada más Bonita hoguera Por cierto Lor y Carl Están durmiendo Pero si es de día ¿Qué hacéis durmiendo? ¡Pedazo de vagos! En fin Hola ¿Qué tal Naniano? Anda mira Eh Espada de diamante ¿En serio? Perdición de los artrópodos Ala Ahí te quedas Y tú eres Daryl Que nos dice que le dejemos solo Vale, vale Te dejo solo Tranquilo La verdad Esto es un objetivo Bastante ¿Cómo decirlo? Bastante estúpido Porque no sirve para nada Pero bueno Os lo podéis saltar Que por cierto Ya sabéis que Dejaré el mapa En la descripción Ya tengo el permiso Del creador Por lo tanto Lo dejaré Y bueno Cuando consigas un pescado Ve a la caravana Lo vuelvo a repetir No sirve de nada Así que Con vuestro permiso Y sin él Me voy a ahorrar La tontería De ir a pescar Me lo podía haber ahorrado Pero era para que vierais Y en serio La verdad es que No sirve de nada Yo en su día pensaba que sí Pero no No sirve de nada Jim Estoy bien Vale Pues toma Para que estés mejor La caña Te la regalo Vete tú a pescar Que yo no tengo ganas Vamos a mirar por aquí A ver si hay algo Vale, no Y bueno Como veis aquí Este supuestamente Es el objetivo final Que no es el objetivo final Yo le doy al botón Por si acaso Y bueno Tenemos aquí La llave Para abrir esta puerta Hola que tal Bueno En verdad Otro mapa Voy a dejar de coger mapas Y voy a leer las instrucciones Primero voy a ver que este Vale, es tan difícil No me ha bajado la comida Por eso he mirado Ve a dormir A la parte trasera De la caravana Mañana partiremos Hacia el control De epidemias Pues nada Vamos al control De epidemias Entonces Y bueno Como ya dije También en el primer capítulo Voy a hacer Capítulos cortos No sé por qué le está costando Y cargar más de la cuenta Seguramente es porque estoy grabando Pero bueno A ver Además esto es un paseo No hay nada en los coches ¿Te importa qué entrar? Gracias No No hay nada Acabo de escuchar una vaca Pues hala Creo que Antes de entrar Directamente Os voy a decir Que vamos a dejar aquí Este capítulo Ya que se va a poner Un poquito interesante A partir de ahora Un poquito bastante Bueno ya veis Que los únicos rastros De zombie Que hay son cabezas Que yo no sé vosotros Pero en serio Yo echo de menos Los zombies Este se me Se me olvidó traducirlo Bueno Es control de epidemias Un creeper En serio Pero bueno Que como os iba diciendo Creo que voy a dejar aquí Este capítulo Así que ya sabéis Lo que tenéis que hacer Darle a la guitarra En serio Un respawn Que no funciona ¿De verdad? What the fuck? O sea Para algo bueno Que me pone Y no funciona Vale Esto tampoco lo traducí Como ya habéis visto Hay cosas que se me han escapado Ya lo dije De que Lo traducí así por encima Pero bueno Pues bueno Ya veis que estaba en difícil Y vale Ahora de repente Me sale el zombie Claro que sí Pues ya te ha costado tío Ya Ala venga Fiesta Bueno Ese respawn Como veis Creo que está mal colocado Así que bueno Vamos a entrar dentro Y me voy a despedir Mejor dentro Por si acaso Si porque no veo ningún zombie Bueno aquí ya veis Que estaba traducido Control de epidemias Y lo dicho Nos vamos a despedir Aquí dentro En el control de epidemias Así que ya sabéis Si os ha gustado este capítulo Dadle a like Dadle a favoritos Dejarme vuestros comentarios Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en un siguiente vídeo Que es de tercera en el canal Muchísimas gracias Por ver este vídeo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!